La plaza de mi barrio Hay mestizaje y riqueza cultural Familias diversas del áctico al portal Tú te tienes que mojar Esto te concierne, míralo y verás Tú te tienes que mojar Seamos tolerantes con la diversidad Tu madre limpia casa, tu padre está en el bar Eso no me mola, tiene que cambiar En temas de la casa te has de involucrar Reparto de tareas, eso es la igualdad Violencia de género no hay que tolerar Estamos muy altos, se tiene que acabar No mires al otro lado, te tienes que implicar Cero tolerancia, violencia en el hogar Tú te tienes que mojar Esto te concierne, míralo y verás Tú te tienes que mojar Seamos tolerantes con la diversidad En cuanto a la familia, hay convencional Del mismo género y monoparental Hijos adoptivos o fuera de su hogar Amar es lo importante, el resto me da igual La plaza de tu barrio no es particular Cuando llueve se moja como la semana Por eso no hay excusa, te tienes que mojar Cierra ya el paraguas y déjate empapar Tú te tienes que mojar Esto te concierne, míralo y verás Tú te tienes que mojar Seamos tolerantes con la diversidad Tú te tienes que mojar 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 Tú te tienes que mojar